Hola Planetarios, Karol G se ha ganado el cariño y respeto de millones de personas, no solo con los éxitos de su carrera, la estrella colombiana ha demostrado empatía con la gente, en constantes momentos les abre su corazón y les explica las etapas por las que está pasando. La famosa recibe los aplausos, gritos y ovaciones de quien asiste a sus eventos en vivo, y por ese motivo decidió retribuir un poco de todo eso que sus seguidores le aportan, en las fechas de su nueva gira llamada Street Vlog Tour, Karol G regala mil dólares en efectivo, a la o el fanático más bichote, lo único que tiene que hacer es subir a la tarima, a bailar ante toda la gente. Porque esto es Street Vlog Tour, durante el show la bichota regala mil dólares, a quien del público sea capaz de subir a romper el escenario, solo tienes que tener la actitud por las nubes y dar lo mejor de ti, ¿quieres ser tú el próximo? Tienes que darlo todo durante el concierto, para que ella pueda verte y subirte al escenario. Ella fue la bichota ganadora en Chicago, escribieron en la descripción de una serie de fotografías desde la cuenta Karol G Tour. La estrella del género urbano de 31 años acaba de lanzar el tema Gatúbela, una canción que ya está popularizando en redes sociales y en estas plataformas de música, la pieza ya tiene coreografía viral y es un total éxito como todo lo que hace Karol G. ¡Suscríbete al canal!